Me desabro mi fiebre, sus espinarias me asombran Me deslizan a los palos, y la piedra que nunca moré Me deslizan a los palos, y la piedra que nunca morí Me deslizan a los palos, y la piedra que nunca morí Me deslizan a los palos, y la piedra que nunca morí Me deslizan a los palos, y la piedra que nunca morí Me deslizan a los palos, y la piedra que nunca morí Y por fuera dejó un mensaje, y para los niños su respeto La romántica es inocente, el que paga que es el que la debe Los terceros no creen y la culpa, hay que centrar con buenos de ver Los grandes hombres contra los grandes, la voz del miedo no se ve Claro que si ya quedó la venganza del EV1